Eh, es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Shinzao Hungla. Vamos a ver qué tal, chicos. Más tres errores en la descripción, como siempre. No subimos la W, pero no maximizamos la Q, ¿vale? No sé si tengo... Ah, nivel 4. Mira, perfecto. A ver si lo subo así a nivel... A nivel 5. Joder, cómo dio esto, macho. Malditas hierbas. Tiene un sustain el cabrón este con la W, tío. Es la hostia. Mola mazo, mola mazo. Te dejé un muy buen campeón, Shinzao. Siempre me gusta. Además, lo bueno de este es que se puede hacer la jungla de una. Pero... Es que me gustaría rankear a Beigar. Voy a hacerme el red directamente y a ver si puedo incluso ir a top. Aunque este y este son premade y son gilipollas estos dos. Soy premade con estos dos, ¿vale? Con los de bot. Pero el de mid y el de top son un poco subnormales. Pero han estado vacilando antes en el chat. Antes de empezar la partida de esas mierdas. Pero bueno. Clapa, muchas gracias por el follow, tío. Se agradece. Con maldito chintado, tío. Es que tiene un sustain el cabrón que te cagas. Mira, top. Tengo la E, nivel 3, el nivel 2. Tengo el red. Un momento perfecto por ahí. Y encima, mira, ha gastado eso. Perfecto. Oh, y ha gastado LOL. Ha gastado el flash. Vamos a pushar. Antes de que se vaya a base... No le quiero robar minions tampoco. Porque no te robo minions, tío. Tengo que pushar la línea. Así es como... Así el top enemigo va a perder minions. Aunque tiene TP. Pero vamos, aún así. Además, entré en el puto mejor momento, tío. Porque le ha gastado la... Es que Aiko no lo usó mucho. ¿Cuál era? La E, pues, eh. Sí, la QS, eso. La W, la mierda esta. Sí, creo que es la E. El saltito, el... La volteretilla esa. La gasté y fue una de... Ala, perfecto. Y os aconsejo que cuando... Aunque es con chintado, no gastéis de primeras la E, ¿vale? Intentar entrar a melee cuerpo a cuerpo. Y luego entonces ya, cuando hagan flash y esa mierda, ya entonces ahí metes la E. ¿Vale? Pan, 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 pan. Debería de poder con él. Bueno, ahora viene de... De base. Tendría que tener cuidado. Elisandra se tenía que abrir a base. No sé por qué coño no se ha ido a base. Ahí, chicos, le ha ayudado a pusear para que se fuera a base. ¡Hora de coño! Le ha ayudado a pusear. Sacaba más experiencia, más oro y esas mierdas. Y encima, perdía minions seco, en parte. Y venía bastante fuerte Elisandra. Se tenía que haber ido, tío. Pero bueno, ella sabrá. Ella sabrá. Eh, uff. No necesito tampoco esto ahora mismo. No, me voy a pillar al talismán del cazador. Pero vamos, prefiero pillarme Arco Curvo. Poco lo W, más que nada. Ey, el metrosexual Pau. Un saludo, loco. Y muchas gracias, Rocky, por el follow. Ah, que van 0-1-0-1. Bueno. Ay, Dios mío. Estos dos. Ves, es que el juego de la velocidad de ataque, tío. Se ve que no se nota. Que si la otra hace más daño y tal, pero... Es que ha chingizado con la W. Tiene una más energía la velocidad de ataque con su W. Ya sabéis, chicos. Nos maximizamos los W de la Q. Joder, las hostias que mete. ¿Podría hacerme solo? Yo creo que sí. Pero vamos a ver. Yo creo que sí podemos. Bueno. Ay, no me jodas, macho. Mierde. Y he hecho flash para salvarle. Cabe una puta. Tampoco quiero que les llegue la minion a la torre. Vale, así está bien. Me he pirado más. Así me llegó algo de pasta. Y... Fíjate que estoy pensando en botas de movilidad. Para entrar más rápido en línea. Es más, sí. Vamos a hacerlo eso. Ya sabéis que en el meta actual, en esta season más bien, en la 6 era más de... AFK fan en jungla. Pues no estaba mal. Pero ahora mismo, tío, en esta season sí que es mejor estar bankeando casi siempre. Pero por los cambios que hicieron y tal. Rece por la superición, Jesús. Vale, ahora Lissandra puede con top perfectamente. Por lo que veo, así que mira. De puta madre. Tendré que ir a mid directamente. No tendría que haber venido. Me hago esto y me piro. Voy a ir a mid. Oh, es no tú. Hostia. What the fuck? Ah, vale. Que Twitch... Ah, por un momento... Uy. Uy. Lo ha hecho bien, pero tío. Esa ulti ha sido malísima. Pero malísima, colega. Va a venir por aquí. Nocturne. O bien se va por aquí o bien intenta romper la frutita, que no está. No, olvídate. Qué pena. Me tiene el flash, tío. Cosas que pasan. Así que bueno, no pasa nada. Ahora le he revisiteo. A ver, Koth. Ay, Dios mío. 0-3... Pero, chicos... Chicos, por favor Joder, Dios mío Hostias Iba y me cago en su puta madre Ay, Dios mío Hostia, no, 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 no Vete que pácelo, tres, tú Ah, qué feo el tío Es que no me lo esperaba para nada, tío Me ha pillado muy de imprevisto, tío No me lo esperaba para nada Y eso estuviera nacido en el Drake Porque claro, no estaban los de bot Me he pillado hablando Estaba que no estaba Bien, perfecto No me mato la ulti, bien Perfecto Vale, not bad Es que mirad Buah, es que el sustain que tiene este personaje Es la hostia Ahora mira, ya tengo casi toda la vida otra vez Buah, tío Es que me cago en la hostia Ay, Dios mío Ay, Dios mío No ¡La puta! ¡Fuck! Joder, tío Puto CC de los huevos, tío Que me he guardado la E Por eso mismo, para cuando se hiciera la Q ¡La puta 3! Me la ha hecho, tío Me la ha hecho ¡Qué mierda! Pero bueno, por suerte En mi no va mal Y tampoco En serio, tío Lol Holy shit Holy shit Voy a ir directo Porque si no Lo van a matar ¡Que se quede la Q ¡No, coño! No quería dar el último básico Pero bueno Mejor que me quede Que la Q Después de cabrón Pero yo creo que sí, ¿no? Eso sí Sin zapar romper torres Joder, entrar a la Q Cuidón, le mancho Da gusto, ¿eh? Da gusto Vale, not fucking bad Lo único es mid Pero bueno Ahora Ahora vivisiteo mid Que toma de map Va bastante bien Ya la tiene las de ganaba 0-3-0 55 de farmeo Este es 87 Nivel 9 Nivel 7 Tienen todas las de ganar Lissandra Así que Mmm Sí, vamos a pillarnos esto Porque Para la chinta Es ley de vida Y tiene muchísimo CC Es que La puta es esa Es que tengo ya estas botas Nada, vamos a pillarnos esto Sí, pues sí Se nos Pues sí Se nos alejan Entre la E Y el Y el sable de aguas Quiera que no No ve las partidas de MSI No No, la verdad que No, la sal de CS Y esa mierda No Sudo, basto Basto, basto ¿Tiene ulti? Sí, tiene ulti Ya sabéis chicos Si tiene la franja esta El... Hostias Te robo el gordito ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, no, no Está bien, está bien Está bien Está bien El heraldo El heraldo Eso Si me molaría Tenerlo Lo que corre el jodío Joder Ay, Dios mío Sona Ay, Dios mío Sona Y encima me matan a mí Ahora Tengo la ulti Si veo que se me acercan Joder Sona Ay, Dios mío Tengo la puta Y se van a hacer... Bueno Madre que es en un minuto La verdad es que la partida Está muy complicada Está muy complicada Es que me gustaría Pillarme antes el red Tío Antes de ir Espérate que me haga esto Tío Tienes que poner el red Es free kill casi Vale, perfecto Voy Ay, puto coming Gol Vale Vale, a lo mejor van a volver Así que hay que estar atentos Hay que estar atentos ahí Vale, voy a llegar hasta ahí No van a ir Fíjate Creí que irían a volver Fíjate Veo que no Vas a dejarle la kill Y me la quedo LOL Vas a dejar kills Ahí está No me quiero quedar todas Tampoco Vamos a ponerle tú también Es que yo ya tengo 6 kills Así que encima me queda la otra Así una de... Venga va Vamos a dejar kills Nada más No va a Belkoth tampoco De él todo bien Así que mira Eso sí El blue palen Gracias por la suscripción Edgar, Fisk Uh Me acaban de guardar No lo vi, no lo vi Hombre, yo creo que podríamos Sacarlo más Ahí está Perfecto Ahí es Joder, la otra tirando la ulti también Y uff Perfecto pues Por cierto chicos La Q intentaré usarla Después de hacer un básico Me explico Hacéis un básico Y luego la Q Porque al activar la Q Hace un auto básico ¿Vale? O sea, si tú justo das un básico Y activas la Q Hace pa pa ¿Vale? Si creas que no Ganás ahí un fragmento Ahí un Gase un poquito de timing Mmm No Vamos a pegar esta vaina Y esto Esto sí Churururururum Gracias por la suscripción Fisk Javier Otra hegemone Joder 06 Tío Y no matan a 3 Guau tío Olvídate Está complicado esto Está muy complicado Muchas gracias Muchas gracias por la suscripción Y site Me equivoqué Me equivoqué con el Smite Al menos tú mueres Jodí Yo con matar a Twitch Feliz Además está fedadísimo El cabrón Muy mala esa Por su parte Coño La puta pared Dios Buenísima Buenísima Ahí Bien Y es que no le podía ayudar antes Porque si usaba la E Me comía la pared De Vegard Así que me he tenido que esperar Como un cabrón En plan Mientras veía Como le hostiaban Yo ahí esperando Eso le pasa Eso le pasa Vale Esto va a venir Van a venir a full Vamos a pulsar esto Todo lo rápido que podamos ¿Qué haces de aquí? Fuerza mega Muchas gracias por el follow Y gracias por la suscripción El Fénix Yo creo que podría haberle matado Ahora mismo a Twitch Pero bueno A ver AP son dos Este no hace una mierda Así que Y este tampoco es que me preocupe mucho Me preocupa más Twitch Así que en todo caso Vas a ir a por Corazón muerto Y como estamos un poco así Indecisos Pues mira Nos pillamos vida En vez de armadura Y ya está A ver Si no me equivoco Repersonal Que gente Que gente ¿Sona tiene ulti? No Mierda Shit Eso no me gusta Eso no me gusta Nada No, no, no Sona Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Defiende, defiende, defiende Ay Dios ¿Por qué se ha ido? Pero Sona Me inicio Es una pasa de nosotros No nos quiere No, me tendría que haber quedado en boda A lo mejor Mira, lo estaba pensando Por eso iba haciendo la mierda esta Ese movimiento de caderitas Os ha gustado ¿Eh? Nada más Otra vez Dios Es que me cago una puta Mierda esta Hostia Mira, no actúo Chaví por aquí Eso está clarísimo ¿O no? ¿O será que no corre? Lo jodido No, a Lissandra no la pilla Se la hacemos Se la hacemos Debe estar por ahí ¿No? Gol Yo te creí que estaría por ahí Joder No me dejaron echar la ulti Coño Si me saltan ahora Justo en cuanto me salten Oh, ahí lo ha hecho bien Pero yo no puedo hacer nada Tiene la ulti eco aún Así que olvídate Joder, haber echado la ulti eco Me metí a full Espera, lo bestia Lo menos que me jode es la ulti De eco Vamos a curarnos Que esto se cura de nada En cero coma El rostro espiritual No es mala opción tampoco Para regnarse más y tal Pero vamos Es que la peta Es uno de mis problemas En esta partida Pero bueno Quizá me pillaré El rostro afino Muchas gracias Por la suscripción Somos y Diego Muchas gracias Puta Puta Tío Los juegos Que asquito Uff Fuck Fail mio Fail mio Me ha llevado Que fail Que fail Que fail No, ahora si que nos peleéis Ahora tenéis todas las de perder Que fail Tío Es así Que ha sido un fail Por mi parte Pero bueno Muchas gracias Por la suscripción Pedro ¿Suena? ¿Suena? Ay dios ¿Está la de C dándose dos días al lado? Por culo Joder Suena Tío A la mierda Alisandra Se tenía que haber hecho La ulti A ella Nos queda eco Tío 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 ¿Se están haciendo varón? Esto es bastante arriesgado, pero bueno Qué asco, tío Vale, me quité de él, vale Me quité de la W, perfecto Maldito stun de Veigar, eh, tío Es que, oh, coge, jode, coge Puta parecita de los gogos A lo mejor me pillo el... no me sale el nombre, tío El anti-stun este, tío No me sale el nombre ahora Me jode mucho la E Veigar, veigar Muchísimo Me ha gastado el stun, eh Sí, quizá me pille a Rosa Spiritual ya Necesitaría... Sona esto... Atenta, guapa Es que la he visto a mi lado y ha hecho... Digo, tirame un W, aunque sea Es bueno, no tiene ni assist De... de Twitch Ay, Dios mío No, chicos, cuidado, cuidado, chicos Hostias Hostia, puta Tengo que meterme por aquí Está la stun de Veigar Hostias ¡Holy shit! Joder Dios Qué buena es... No, me jodas que se salva No me to... Ay, Dios Zona no... Zona no... No llego bien Y no tengo la mierda esta La payita Ah, coño, ahí La he hecho bien, Chaya No, no No, no No, no Hostias Pero, o sea, nada No te adelantes tanto No, no, no Miezo Píralos, eh Pues... Podría haber... Podría haberse la hecho, eh Voy a pillar esto Ya que no me llego por otro Se lo podría haber hecho, eh Mmm, mmm Fuck Pero bueno, no pasa nada Mmm, 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 mmm Gracias por las suscripciones, chicas Ah, qué mierda Si no me fío un puto pelo Con un Twitch Ya sabéis lo que es Twitch Encima está bastante fedal, cabrón Que yo puedo con él de sobra, ¿no? Pero ya con 3, junto Nah, se han aprovechado Shit Chico Bueno, bien, bueno, útil Yo sigo puseando, ¿eh? Voy a seguir puseando a la bestia Pusea bastante rápido este, cabrón No, defende la torre, no, no peleéis, tíos No estoy yo, bueno, si mata a este Por qué no deberían pelear, tío Si es solo defender, tío, es solo defender, colega ¿Por qué os peleáis si os he hecho pingueado de que no estoy, tío? Joder, y ahora morirá otro Oh, bueno Bien, no No, está quemado Vale, ha sido worth en sí Sí, me tengo que ir ya Yo voy a tenerla, ¿eh? No la voy a tener que usar con los minions Nada, qué fall Qué fin, tío, me tenía que... Tenía que ir al balcador después de la torre Pero es que aún así no sé por qué coño se han puesto a pelear, tío Es que hay mierda, tío Ay, vale, no me dio, no me dio Vale, perfecto El jungle está vivo, así que no Si no nos hacíamos varón Si matamos a Noctu, nos hacemos varón En busca de Noctu Uh, mira, para no nos ha ido a Noctu, a puto pincho, eh No está en mí Si nos encontramos por aquí, perdido La pincha, ¿no? Lo siguiente ¡Está a llegar aquí! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! Digo, no creo que se esperen que entre Pues sí ¡Ah, qué feo el tío! Será puto ¡Uh! Bendita ulti de zona, ¿eh? Ahí salvó al otro, pero va Pues está tan roto Twitch Si sabéis usar muy bien a Twitch, es un campeón De la puta hostia Pero por eso mismo, si eres capaz de posicionarte Y colocarte bien, te haces tú solo la team fight Solo Si sabes cuando entrar Y cuando irte y tal, más bien cuando entrar Créeme que te haces la puta Team fight tú sola Pero solísima, sobre todo en el game ya es un canteo Lo que quita No, no puedo hacer nada ahí No, se le inhibe y... A la mierda No, ahí con el inhibe no podía hacer nada ya Y mejor un numbe llegar ahí al lado Con la mierda esa ¿Qué ha pasado? Gol No, chicos Que vaya otro, que vaya otro Vale, va, están yendo ellos Perfecto Voy a ir a bot No, hombre Voy a llegar Pero tú no vayas, tío Tampoco necesitan Yo creo que pueden ellos, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo podían ellos? Al final el brico no ha hecho ¿Ves? Taurunturu 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 Buh, qué pena, tío Qué pena Casi le lo consiga el crono Es que me pueden venir a por mi perfectamente Así que Ahora mira el forging puede ser buena idea en esta teamfight en esta teamfight creo que bien de hecho la might pues acaso no voy a ser que se lo quede el cabrón es un puto pelo ya vale buena mierda vale buena cuidado cuidado esto ya sobre extend cuidado with puede puede el puede yo creo puede contra el no va lo único es mi no 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 joder como han pillado pero como lo han pillado cagón la hostia joder me metí que es mierda no joder la puta le salió mal que esto se cura mira es que esto se cura una barbaridad vale lo hemos hecho muy bien ahí voy a cais tenemos que hacer el varón bueno sale este pero vamos fíjate que yo creo creo que podemos vale no no porque si se va el otro no no podemos que mierda tío si que verdad que no hay wards en la partida eso si que verdad no tenemos ningún ward bueno aquí salen 18 tienes el nuestro ay como odio la gente que me sigue tanto coño me pone muy nervioso el único que salen todos tío encima no olvídate ese no puede ser nuestro donde va el otro no puede ser nuestro vale bueno fuck he intentado no que mierda tío me cago en su puta madre que mierda tío creí que era mi la comida pues si en la puta de héroes pero bueno no lo hemos hecho mal yo he intentado me he ahorrado la E para tirarse a Twitch pero el que aún no se ha alejado bien chicos no habían visto a Twitch verdad ay Dios es lo que os dije antes Twitch si sabes posicionarte y colocarte y tal te hace la team fight tú solo pero claro hay que saber pues eso me ha pillado el fajín tío me va a venir de puta madre loco chicos para los que estéis en YouTube os recuerdo que también estáis streamiendo en Twitch y si me veis desde Twitch os lo agradecería bastante que necesita y apoyo y tal nada esta partida está muy hecha hecha ya hecha ya madre mía va a estar baqueando aquí quizá o no fíjate creí que estaría baqueando aquí fíjate lo hace por la sufrición hombre raro va eco está por aquí eco está por aquí vale buenísima esa eco es que está por aquí lo he visto por cojones tiene que estar por aquí me tío ves 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 lo dije vale buenísima varón 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 bueno espérate espérate que este cabrón va a romper va a romper va a romper no no bichos no gracias me joden ahora yo creo pueden defender ellos esto va a ser muy arriesgado pero es que esta partida está tan jodida que nos hacemos algo así y tal o fíjate me da a mí que no no le veo mucho futuro si no pero dale coño y lo rompíamos tío bueno bueno me he quitado la Q con el Fagin está bien está bien está bien mira el mail no lo he tenido que usar bueno tengo la doble acumulación ay hija de como digo esta mierda cabrón es que tienen guard en todos lados tío nosotros no tenemos ni un puto guard piripi 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 es que si tuviera el Fagin me metía a lo bestia porque me da igual que tirase la mirada esa hombre no está en jungla la verdad pues intentarlo o bien y esperar aquí no hay guard bueno ahora ya no tiene la mirada yo no lo veo será cabrón van por culo está bien chicos vale perfecto bien eso sí guard no sé que coño ha hecho eco pero eso ha sido guard ha matado a zona lol hijo de puto es que mira como corre el puto enano cabezón ande que te folle que asco tío será cabrón es que se queda feca ¿verdad? o si esto ya se ha quedado feca por de puto madre dedíquese bien vale menos mal más momento para irte ahí a feca un rato es que encima tienen cuatro putos dragones tío tiene un infernal nada más eso no me gusta hijo tres de nube deben de correr los cabrones macho que te cagas el dragón sale en breves van a ir a guardearlo ahora ¿ves? twitch 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 tiene que venir tiene que venir tiene que venir ahora ha hecho flash y todo no toma por culo doble bufo eso me gusta eso me gusta mucho vale perfecto esto va a ser también la no tengo falgina espérate joder dios que me lo has pinto coño no me tenéis ni puto peter no 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 porque que coño claro está muerto somos uno menos por cojones tendríamos la de perder tenemos varón hay que aprovecharlo porque se van a hacer el drag tío como le ha cagado veigar dios what the fuck lo habéis visto chavales le iba a matar y literalmente la he hecho la vida entera un escudo un el la puta mierda de 3 tío pero que cojones tío la he hecho toda la vez es que tío mira 21 puta madre cago en la puta de oro ay dios mio ay dios mio dios mio es que la cimitarra mercurial es que la necesito si o si tenéis a chaya ahí defendiendo está bien puede puede con ella puede con él perfecta mucho no actú muerto es que está pensando en pillarme es que necesitamos una mierda de esas tío coño venga sí creí que le había dado nada más vale ahora está ulti perfecto eso mismo digo es que si está aquí 3 es que están por aquí todos y esas mierdas no voy a gastar la cimitarra por coño que asco es que es Twitch es que no se puede hacer nada contra Twitch no olvídate no olvídate y le da la cimitarra y no creo que le da el 2 también nada pero aún así ahí no podía hacer nada fue pues Twitch o la partida esta partida le han dejado lo han dejado solo creo que ha sido el único soy el he sido el único que ha dado por Twitch creo si no me equivoco ok la verdad es que está un poquillo off la media eso no mola eso no mola nada esterac no está nada mal esterac pero vamos ya olvidate me tiene que alpiar esterac yo creo contra Twitch me habría unido bastante bien tenía que haber vendido a lo mejor el único problema que tenía ha sido Twitch tenía que haberme vendido el rostro espiritual y pillarme el esterac o cosas así pero bueno cosas que pasan chicos es lo que hay aún así espero que os haya rentado la partida a mí me ha rentado sinceramente a mí me da igual perder o ganar yo mientras la partida ya ha sido divertida y me lo haya pasado bien y tal a mí me renta y está más rentado así que pues lo dicho chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la que comentario si que os ha parecido y hasta el siguiente